Música Bueno que tal amigos de Bonito Jason Bienvenidos a mi canal y de verdad Muchisimas gracias por esos comentarios Por esos me gusta Porque ustedes me han dado me gusta a mis videos Estoy muy contento Seguimos creciendo bastante en nuestro canal Y estoy muy contento parceros De verdad muchas y muchas gracias Por esos me gusta y esos comentarios Nos vamos con un video Que la verdad lo quería subir desde hace rato Pero quería saber Primero que saliera el evento de One to Watch Si señores Ya lo tenemos acá en nuestro canal En nuestro FIFA 22 Y nos vamos a abrir Vamos a comprar 8 sobres 8 sobres con FIFA Points La verdad me dieron 4600 4600 FIFA Points Por haber comprado el juego Por haber reservado el juego de FIFA 22 Por esa razón me dieron esos 4600 Vamos a gastar Yo creo que vamos a gastar los primeros 2600 Y en el próximo video vamos a mostrar Otros 2000 A ver que sobres me van a salir Vamos a ver ojalá me salga algo muy muy bueno Ojalá me salga Cristiano O Barane Eso sería genial Vamos a ver entonces Vamos a comprar algunos packs Si señores Los vamos a comprar ya Vamos a ver Comprar packs Si señores 300 FIFA Points Mis primeros 300 Yo no sé si se abre de una vez Si Barane Se abre de una vez Bueno vamos a ver que nos va a salir Medio izquierdo Machis No nos salió nada Vamos a ver que tal está mi suerte El día de hoy Ojalá me salga algo muy bueno Y bueno Contratos Director técnico Que me sirve muchísimo Y bueno Esta es la primera parte de este video La segunda parte la subiré mañana Yo creería Entonces para que no se lo vayan a perder Muchachos No se van a perder esta primera parte De FIFA Points Vamos a ver Reabriendo sobres De FIFA Points Vamos a comprar otro Ojalá me vaya mejor Porque ya abrí el primero Y no me salió nada Vamos 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 Energía Mucha energía chicos No Son los valores de media 80 Y no Es que ni de media 80 James de 77 Bueno lo importante es que los puedo vender Los voy a poder vender Y bueno Vamos a ver que Contraticos O los puedo utilizar Bueno por ejemplo aquí Ya me salió ese repetido James Vamos a enlistarlo Vamos a enlistar A Negredo Y vamos con otro Chicos Mándeme toda esa energía Por favor Vamos a ver Vamos a ver Ojalá me salga algo bueno Vamos otros FIFA Points Vamos acá me los voy a gastar ya No mentiras No todos No todos Vamos a ver Vamos a ver que va a salir Si señores Media 83 Para adelante Si señores Merino Bueno No salió Media 84 Pero bueno No importa Ya le estoy cogiendo el tiro Ya sé como Como adivinar Cuando son paneles O cuando son caminantes Vamos a ver 83 Comparar precios Chicos Vamos a comparar 800 monedas Bueno 1900 monedas Vamos a ver que más Nos salió en este sobrecillo Uniformes Bueno ese uniforme Este uniforme Del puerto está bonito Me salieron estos repetidos Vamos a enlistarlos De una vez Vamos a enlistar estos jugadores De una vez Julien De media 75 Bueno imposible no me salga un caminante Me tiene que salir un caminante Vamos a ver Vamos a comprar otros Vamos a ver Si señores Vamos a comprar otro pack 3400 FIFA Points Me quedan todavía Es un media 80 Para abajo Si señores Tanane De media 76 Oiga será que no me va a salir Nada No imposible no me salga nada Bueno Uy Excelente Jugadores de la semana Hostile Vamos a ver que más va a salir Contratos Bueno vamos a Cambiar esto ya No me salió nada Solo Dos jugadores de la semana Pero no son No tienen un GRL Muy alto Vamos a comprar otro FIFA Points Vamos 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 a ver Que me va a salir chicos Vamos vamos No es un DFC Bueno El Militao Del Real Madrid Brasileño Un saludo a todos los brasileros Que están viendo este video Del canal de Pollito Jason Y No vamos a mirar precios Para que miramos precios Contratos Que me sirven muchísimo Vamos a enviar esto ya al club Celebraciones Por ahí estoy viendo celebraciones ya Vamos a ver Vamos a comprar otro Uy Será que no me va a salir nada chicos Vamos a ver 300 FIFA Points Todos dirán No pero por qué se gastan esos FIFA Points así Bueno es un caminante Por fin Por fin un caminante Bueno es parejo No es la gran cosa Pero pues Pero por lo menos es un caminante Por lo menos Vamos a ver Qué va a salir Vamos a ver En cuánto está Comparar precios Parejo no está tan costoso 7 mil monedas Por ahí vi Listo 7 mil monedas No está costoso Contratos Insignias Ligas Listo Vamos a enviar esto ya Vamos a comprar otro Cuánto nos quedan Creo que nos quedan Como que dos No Yo pensé que uno los compraba Yo la verdad nunca había comprado FIFA Points Yo pensé que uno los compraba Los 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 guardaba O sea los tenía uno ahí listicos para abrir Porque pues la idea mía era Comprar los ocho Y dejarlos ahí para abrirlos todos Pero no Uno los compra y de una Bueno pantallas Bueno Me salió paneles Media ochenta y tres Media ochenta y tres Vamos a mirar cuánto vale Comparar precio Ochenta y tres Si ochenta y tres Dos mil Bueno Si me sirven Me sirven todas esas moneditas Vamos a ver esto del club Me salieron Me salió este repetido Seiscientas cincuenta monedas Me quedan solamente dos sobrecillos Yo creería Bueno muchachos Para los próximos Dos mil Bueno para los próximos Mil novecientos FIFA Points Vamos a mostrar comentarios Vamos a mostrar comentarios de este video Y de algunos otros videos Que estamos subiendo en el canal Entonces para que Chicos comenten Comenten y hagan comentarios Para mostrarlos en el próximo video Vamos a ver Vamos a mostrar comentarios en el próximo video Vamos a sacar algo bueno Pues Puerca Nani De media ochenta y uno No Yo pensé que me iba a salir algo mucho mejor Pero no Por eso no me gusta Yo la verdad nunca he comprado FIFA Points Nunca No me gusta comprar FIFA Points Siempre me gano mis moneditas Tradeando Comprando Haciendo SDCs Pero FIFA Points No Vamos a abrir este último Bueno Este es el último pack Parceros Ojalá me salga algo muy bueno Y No se vayan a perder La segunda parte De estos FIFA Points Vamos a ver Porque La segunda parte Vamos a mostrar comentarios De mis seguidores O las personas que hicieron Cualquier comentario En mis videos Vamos a abrir este último Mega Bueno Vamos a abrir este pack Este último 300 Ya no voy a gastar más FIFA Points Porque me duele Gastar todos esos FIFA Points Bueno Es un media ochenta y algo Si señores Ochenta y cinco Uy No fue caminante Ven Por lo menos es media ochenta y cinco Yo pensé que los media ochenta y cinco Caminaban Vea pues Hasta ahora me entero Que los Los media Yo pensé que caminaban No Ellos caminaban Se me hacía a mi Bueno No me importa Vamos a comparar precios chicos Vamos a comparar Cuanto vale Michelle Tres mil Dos mil Por ahí estoy viendo Y tres más Vamos a mirar Que más nos salió Contraticos Que me sirve muchísimo Y Dani caballos Ceballos Perdón Caballos Vamos a listar Dani Ceballos Y listo parceros Yo creería que no voy a abrir más No Hoy no fue mi día de suerte La verdad no me salió nada Yo me esperaba un Cristiano Ronaldo No sé Esperaba mejores jugadores En serio que esperaba mejores jugadores Pero bueno No me salió nada Lastimosamente Así es la suerte Me quedan Mil novecientos FIFA Points Para comprar más sobres Así que Lo vamos a abrir en la segunda parte No se lo vayan a perder Puede que mañana O pasado mañana Estaré subiendo ya este video Espero que no se lo vayan a perder Muchísimas gracias Por esos me gusta Por esos comentarios Muy contento De tenerlos a todos ustedes Gracias parceros Por esa confianza Tan inmensa Que me han dado Estamos trabajando muchísimo Vamos a subir La idea de subir tutoriales Cosas interesantes Que nos Puede servir muchísimo A nosotros SBCs Como siempre lo he hecho Y bueno parceros No los molesto más Les deseo muchísima suerte Si tienen FIFA Points Ojalá les salga algo muy bueno Nos vemos en el próximo video Chao Mierda No salió Nada 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 En serio Mi miércoles Nada Lo 3 2 1 4